Buenas noches mi gente. Hoy quiero darle al César lo que es del César. La verdad que el hombre, no podemos con él. Tenemos muchos años tratando de llegarle, no hay vuelta, no hay manera, aún sabiendo de la manera que el hombre nos va a pichar. No podemos poner nuestra mente en junta y podemos hacer un ajuste para poder ganarle a este hombre. Y lo lamentable del caso es que cuando el hombre piche también, el equipo del IC no batea bien. ¿Entiendes? Entonces, coño, la vaina no sale de esa manera. Ellos batean mejor que nosotros, entonces el hombre no nos deja que nosotros batiemos. Los muchachos no encuentran la manera de cómo hace un ajuste, entonces tenemos que decirlo a boca llena. Usted es el papá de las aigas. Bendiciones por el día de hoy, nanito. Vamos a seguir tratando de llegarte. Esperamos que la cosa cambie. Pero mientras tanto, usted es el rey. Se lo dice la hormiga atómica. El rey del eje. Cuídense. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.